Hasta hace unos años, la Unión Soviética patrocinaba al terrorismo palestino y armaba a los ejércitos árabes del Medio Oriente. En la década del 60 los israelíes buscaban estudiar las falencias de los aviones soviéticos. Para eso necesitaban robarse un MiG. El primer intento fracasó cuando el agente del Mossad, Jan Thomas, intentó sobornar al piloto egipcio a Deep Hanna, quien lo delató provocando la ejecución de Thomas. Un judío iraquí, Yusuf, se enteró que su patrón, Munir Redfa, estaba enfadado al no ser ascendido por ser cristiano. Se le ofreció a Redfa un millón de dólares, ciudadanía israelí, un empleo y rescatar a toda su familia. El avión MiG-21 de Munir Redfa aterrizó en el aeropuerto de Hazor, en Israel.